Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Música También quieren dejar claro que los encierros tradicionales de Medina del Campo son los días 2, 4, 6 y 8 de septiembre. Tradicionalmente se ha venido realizando un quinto encierro en este día impar, siempre que fuera domingo. En este año 2016 el domingo festivo es el día 4 con lo que el quinto encierro se traslada al día 3 de septiembre por la tarde el sábado, siendo 5 los encierros mixtos que se celebrarán en la Villa de las Ferias con motivo de las ferias y fiestas de San Antolín. En este sentido junto con estos festejos se celebrarán el encierro nocturno y los toros de la bienvenida y de la despedida. La programación contempla el día 31 de agosto a las 6 y media de la tarde el desenjaule de las reses, el día 2 a las 9 el primer encierro y a las 6 el concurso nacional de cortes al estilo de Medina del Campo que se presentará este viernes día 15. El día 3 de septiembre a las 11 de la mañana el toro de la bienvenida y a las 5 el encierro mixto conmemorativo del quinto centenario del fallecimiento de Fernando el Católico. El día 4 a las 9 el segundo encierro, el día 6 a las 9 el tercer encierro, el día 7 a las 11 de la noche el encierro urbano nocturno y el día 8 de septiembre a las 9 el cuarto encierro y a las 8 de la tarde el toro de la despedida. También recordamos que el Ayuntamiento de Medina del Campo iniciará las labores de elaboración del expediente para solicitar que los encierros tradicionales al estilo de Avella sean declarados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, fiesta de interés turístico internacional. El objetivo principal que tenemos es mejorar precisamente nuestros espectáculos populares. En este sentido, decir que serán 9 los festejos populares que habrá durante todas las ferias y fiestas del año 2016, prácticamente los mismos que el año pasado, pero con una pequeña diferencia. Son 9 más un décimo que es el Grand Prix, pero bueno, al Grand Prix le tenemos en un misto, por esto que no solamente es un festejo popular taurino, sino que además también es un festejo de ocio. En este sentido, decir que los festejos taurinos comenzarán el día 31 de diciembre con el tradicional desenjaule de diciembre de agosto, perdonen, cuando tienes tantas fechas en la cabeza ya no sabes si estás en agosto, septiembre, en julio o en junio. Bueno, empezará el 31 de agosto con el desenjaule de las reses que se van a aliviar tanto en los encierros como en el resto de festejos populares. Pues vamos al día 2 de septiembre, a las 9, con el primer encierro tradicional al estilo de la villa. Encierros tradicionales que se celebrarán a las 9 de la mañana, los días 2, 4, 6 y 8 de septiembre a las 9. 9 y 9 y media. Porque todavía no está acordado. Estamos barajando un poco la fecha, el horario. En principio lo vamos a mantener a las 9, salvo que en los próximos días la comisión taurina decida otra cosa. Continuamos después ya el día 3 con una especial novedad y es que el tradicional Toro del Alba que se trasladó el año pasado del día 2 a la tarde del día 2 se va a trasladar al mediodía del día 3. Un Toro de la Bienvenida a las 11 de la mañana y por la tarde a las 5 el encierro conmemorativo del quinto centenario del fallecimiento de Fernando el Católico. El encierro mixto de campo y calle que se celebra por la tarde. ¿Por qué este año hemos decidido dedicarle a Fernando el Católico? Bueno, pues por una cuestión histórica. En el origen de los encierros tradicionales de Medina se encuentra muy vinculado a la figura de los reyes católicos. Así aparece en la memoria taurina que por tradición se aprueba en el pleno del mes de julio en el pleno, en este ayuntamiento. Y queríamos un poco también dar ese énfasis al año 1490 cuando originariamente empiezan a correrse los toros por las calles de Medina. Ya el siguiente de los espectáculos, un poco cambiando y dejando de lado a los tradicionales encierros que ya les hemos presentado, será el día 7 de septiembre por la tarde el Grand Prix y por la noche a partir de las 11 el encierro urbano nocturno. Y el día 8 cerramos este calendario taurino con el toro de la despedida a las 8 de la tarde. La semana pasada se producía la última de las reuniones dentro del programa Interreg, ese proyecto europeo de City Center Doctor. Medina 21 Sostenible, en la constitución del grupo de trabajo de Interreg Rural Growth, tuvieron la semana pasada una reunión con mucho trabajo y muchas ilusiones, donde se ensentaron las ideas para los próximos años para Medina del Campo, para ese plan de desarrollo sostenible que finalizará en el año 2021, a dar viabilidad a las pequeñas empresas que apuestan por la sostenibilidad económica, social y ambiental en ella y en la comarca de Medina del Campo. Diez localidades europeas participan en este proyecto, que mantuvo la semana pasada una nueva reunión de trabajo dirigida a establecer un plan de dinamización del municipio. La próxima cita con este proyecto tendrá lugar en septiembre, cuando los socios lleguen a Medina del Campo, los socios europeos, para analizar el entorno histórico y estudiar las metodologías de participación ciudadana de Medina del Campo. Por otro lado, hay que recordar que se seguirá trabajando en el programa Interreg Europa, que busca también el desarrollo de Medina del Campo. Esta última reunión se producía en el Palacio Balneario de las Salinas. Es verano, suben las temperaturas máximas que se han sobrepasado este fin de semana, con valores que han superado los 35 grados en Medina del Campo. Y época también de incendios. Este fin de semana, los bomberos de Medina del Campo han tenido que intervenir en un incendio al lado del Hospital Comarcal de Medina del Campo, donde han ardido unos rastrojos secos. Además, se han realizado varias intervenciones a lo largo de toda la semana pasada, de las cuales cabe destacar el incendio de un vehículo en el garaje de una vivienda en Madrigal de las Altas Torres. Hubo varios heridos leves que esperan que se recuperen pronto por parte de los bomberos de Medina del Campo que estuvieron atendiendo a esos heridos. En esta ocasión, se colaboró con los bomberos de Ávila. También, en este caso, se produjo un incendio de maleza que afectó a las parcelas de dos viviendas de Medina del Campo. Por suerte, todo quedó en un susto. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con su director titular al frente, Andrew Gorley, dará la nota durante la segunda quincena del mes de julio en las plazas más emblemáticas de las nueve capitales de provincia, dentro del programa conmemorativo de su 25º aniversario. También harán su parada en el Festival de Música de Medina del Campo, con la música a otra parte, así se llama esa gira autonómica, que se va a desarrollar entre el 16 y el 28 de julio en las plazas mayores de Soria, en Valladolid estarán el 17 de julio, en Burgos, Palencia, León y Salamanca. El resto de los conciertos tendrán lugar como escenarios en la plaza de Azoguejo, en Segovia, junto al acueducto, la plaza del Mercado Chico y la plaza de la Catedral en Zamora. Todo ello a finales de este mes de julio. Todos ellos se celebrarán a partir de las 10 de la noche. En deportes, poco a poco, se van desvelando también las citas deportivas de cara a los días previos a San Antolín. Así se ha desvelado ya el cartel anunciador de la sexta edición del torneo Villa de las Ferias Rotary 2016 de Padel, el cual se disputará entre el 29 de julio al 7 de agosto. Habrá varias categorías, tanto federado masculino y femenino. Las inscripciones se pueden hacer ya en la página web www.padelfil.es. Habrá también una categoría de no federado masculino 1 y 2, femenino, mixto 1 y 2 e infantil para menores de 13 y mayores de 13 años. Las inscripciones también se pueden hacer en el correo electrónico de padelvíadelasferias2016.gmail.com Los premios oscilan hasta los 2.500 euros. Patatas Meléndez Pasión por la calidad Patrocina este espacio El programa verano activo de la Diputación de Valladolid con actividades para los niños de 4 a 12 años llegará a partir del próximo 18 de julio a 21 municipios de menos de 600 habitantes de la provincia. Los 21 municipios que participan en esta actividad son, por ejemplo, Palazuelo de Bedija, San Cebrián de Mazote, San Pelayo, Tor de Humos, Villalba de los Alcores, Braojos de Medina, Bobadía del Campo, Pozal de Gallina, San Pablo de la Moraleja, Villaverde de Medina, Torre de Esgueva, Trigueros del Valle, Langallo, Cojeces de Iscar y Hornillos de Eresma. El programa se desarrolla cuatro días a la semana de 11 a 2 con tres tipos de actividades de aventura, deporte y cultura. Además, habrá un día a la semana en que todos los habitantes de la población podrán disfrutar de la actividad cine al aire libre con la película Nuestro Último Verano en Escocia, film premiado en la Seminci de 2014. Así, al Día de la Cultura se celebrará un taller de cocina divertida, pintura con chocolate y taller de circo. La jornada dedicada a la aventura traerá una atracción nueva a este programa, un rocódromo y rappel. También habrá tiro al arco y minigolf. El Día del Deporte se organizarán juegos tradicionales. El Verano Activo es una actividad que se puso en marcha en 2005 y desde entonces participan más de 4.200 niños de la provincia. Los accesos desde la Autovía del Noroeste a la A6 al Parque Logístico Industrial de Tordesillas ya están listos. Así, este miércoles 13 de julio a las 11 de la mañana tendrá lugar su inauguración oficial en la que participará la Ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor. Estas obras arrancaron hace ahora un año. Conectarán la Glorieta de la Nacional 6 con el vial de entrada a la A6 en sentido La Coruña facilitando así el acceso al parque. Igualmente se ha construido otro vial de salida que conecta con el carril adicional que une el de aceleración existente para la incorporación a la A6 y el de deceleración para tomar la carretera de Villavieja del Cerro. La Glorieta construida en la zona conocida como Altos del Gil junto a la subestación eléctrica permitirá en un futuro la intersección con la Ronda Urbana de Tordesillas un diseño que recoge el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad. El presupuesto previsto para la ejecución de la obra fue en un principio de 2,6 millones de euros aunque finalmente se consiguió una rebaja del 46%. Desde hoy hasta el día 16 de noviembre se van a impartir una serie de cursos de inglés solamente dedicados para bodegas para nivel intermedio las fechas de impartición y horario serán de lunes y miércoles de horario de tarde de 7 a 9 ya han comenzado hoy mismo pero finalizan esos cursos el día 16 de noviembre las clases se van a suspender en el mes de agosto y también en las fiestas de San Antolín la duración en total son 50 horas el lugar de impartición en el Hotel San Roque para más información este curso es financiable mediante el sistema de bonificaciones de la seguridad social gestionado por la Fundación Tripartita para la formación en el empleo. Esta semana comienzan las fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen en Medina del Campo pero también en San Pablo de la Moraleja. Las fiestas propiamente dichas empiezan el jueves 14 con juegos infantiles para los más pequeños y después con una invitación a las piscinas de Ataquines el viernes hinchables y verbena el sábado misa y por la noche a eso de las 8 de la tarde procesión por las calles del pueblo por la noche fiesta infantil con discomovida incluida y para más tarde una macro discoteca para los más mayores el domingo último día de las fiestas paella teatro misa y partido de calva. El presidente de la Diputación de Valladolid Jesús Julio Carnero acompañado del obispo auxiliar del archidiócesis de Valladolid Luis Arguello y del alcalde de Matapozuelos Conrado Iscar ha inaugurado el retablo mayor de la iglesia de Santa María Magdalena de Matapozuelos. En su intervención Jesús Julio Carnero ha señalado que con la recuperación del retablo mayor de la iglesia se da respuesta a un triple sentimiento. De esta emblemática iglesia y en colaboración tanto con el archivo guispado como en este caso con la Junta de Castilla y León que nos ha aportado los distintos criterios técnicos hemos procedido a la rehabilitación de este retablo de esta iglesia parroquial de Santa María Magdalena. El monto total de la inversión asciende a 90.000 euros y con esos 90.000 euros hemos conseguido bueno pues realzar aún más si cabe este edificio tan emblemático aquí en Matapozuelos como en su iglesia se ha actuado en la parte exterior de la misma y nosotros desde la Diputación hemos actuado en la parte interior a través del retablo de la rehabilitación del retablo. De hecho la Diputación de Valladolid recuperó en 2015 el programa de restauración de retablos destinado a tal fin un presupuesto que asciende a los 250.000 euros. Sus actuaciones se centraron en un total de siete retablos el programa ha permitido restaurar además del de Mata Pozuelos el retablo de Santa Teresa de la iglesia de San Miguel del Reollo de Peñafiel o el retablo de San Antón de la iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey entre otros. Conrado Iscar alcalde de Mata Pozuelos da más detalles de la restauración en la iglesia de la localidad. Con la presencia del presidente de la Diputación Jesús Julio Carneiro y don Luis Arguello vamos a celebrar una misa e inauguración del retablo de este retablo mayor que ha supuesto aún más de toda esta restauración que llevamos desde el año 2007 luchando con ella ha sido el regalo que podía venir. Ver ese espectáculo retablo restaurado es una maravilla para los vecinos y para el conjunto del patrimonio de la iglesia. Agorabroker patrocina esta sección. Y ahora como todos los días hacemos nuestra revista de prensa echamos un vistazo a esos titulares noticias que hablan hoy sobre Medina del Campo y su comarca. Empezamos el repaso con la voz de Medina. Esta noche finaliza el festival de jazz medinense. Olmedo la villana de Getafe inaugura el viernes Olmedo Clásico. En junio el paro bajó 13 personas en Medina del Campo y 105 en la comarca. La seca 23 razones creaciones artísticas descalificado de la muestra de teatro. La opinión de Zamora San Cristóbal no se corta Jonathan Castaño de Medina del Campo y Fran Leguiche también de Medina participaron en el evento. El periódico de Aragón varios documentos recuerdan estrecha relación de los reyes católicos con Medina. El norte de Castilla el PSOE de Medina acusa al PP de injurias y calumnias. Medina solicita que sus encierros sean declarados de interés internacional. Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromas.com o llamándonos al 983-81100 Plaza del Ban 7 Medina del Campo Más Agrícola Gasolio Agrícola En cuanto a la previsión en cuanto a la previsión del tiempo cierto respiro a partir de mañana con temperaturas un poco más bajas no mucho pero sí que es verdad que vamos a notar cierto respiro en este ambiente de máximas que han superado los 35 grados el fin de semana de hecho a lo largo de toda esta semana mantendremos cierta estabilidad con temperaturas que van a oscilar entre los 25 y los 28 grados hoy las máximas han vuelto a superar los 33 las mínimas rondan los 12 grados y a mediados de semana bajarán en torno a los 9 grados sí que es cierto que mantendremos los cielos despejados viento tranquilo y por el momento mucha estabilidad por lo menos hasta el sábado el sábado tendremos ciertos intervalos nubosos principalmente en la segunda mitad del día que por el momento no van a dejar precipitaciones sí que es cierto que esas temperaturas de en torno a los 25-26 grados estarán con nosotros tan solo hasta el jueves a partir del viernes vuelve de nuevo otra ola de calor